¿Qué significa para el señor alcalde de Madrid Campos Partido de Europa? Pues un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad. Un orgullo porque ver en nuestra ciudad de Madrid y en esta magnífica instalación que es la Caja Mágica, la mayor y mejor concentración de 27 países, de todo lo que significa la innovación, la creatividad, la experimentación es sin duda ninguna algo que sitúa a la ciudad de Madrid donde Madrid quiere estar, que es en ese terreno avanzado en el que las ideas somos capaces de crear tiempos y espacios para convertirlas en realidad. Y en segundo lugar una responsabilidad porque haber sido elegido Madrid, que es algo que agradecemos profundamente, no solamente se debe a nuestras buenas infraestructuras sino también a que hay un entorno en la propia ciudad que habla el mismo lenguaje que se está hablando aquí dentro. Hemos venido a aprender y ya estamos aprendiendo mucho. Gracias.